¿Aquí también? En guardia, mis fieles guardaespaldas. En guardia, mis fieles guardaespaldas. En guardia, mis fieles guardaespaldas. La Navidad pierde tus gobiernos. Ahí va. No podemos dejar que le pase nada a la Navidad. Ahí es donde vive Santa Clavos. La Navidad pierde tus bois. ¡Vaya! ¡Hola a todos! Venís a ver si estáis en mi lista de niños buenos. ¿Tu nombre? Sora, señor. A ver... Sora... Aquí estás. Pues, según mi lista, Sora, hace siete años le dijiste a todo el mundo que no creías en Santa Claus. Eso no está nada bien. ¿Qué hay, la Goga y el Oce? ¡Apagas! Estoy yo en su lista, Jack, de Ciudad de Halloween. ¿Ciudad de Halloween? Espero que no vengas a causar problemas. ¿Has hecho algo? A mí no me miréis. ¡Apagas! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento como un millón de bichos. Te debo una por esto, maléfica. Desde luego, Ugi. ¿Te acuerdas de Sora, Donald y Goofy? ¡Claro que me acuerdo de ellos! ¡Eres increíble! Jamás podría olvidar lo que me... ¿Qué fue lo que me hicieron? ¡Te aplastaron como a un bicho! ¡Menuda faena! ¿Y Jack les ayudó? ¡Peor todavía! ¡Te dieron una paliza! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Eso es algo que no olvidaré fácilmente! ¡Es lo último que recuerdo! ¡Y será lo único que recuerde hasta que les enseñe a esos payasos a no meterse con Ugi y Boogie! Sí. Sí, eso es. Así se habla. Y ya tengo el plan perfecto en mente. ¿Has oído hablar de Ciudad de la Navidad? ¡Ugi! ¡Despierta, despierta! Queremos ver lo malo que eres. Parece que todavía no se ha recuperado del todo. Vosotros tres, quedaos aquí y mantened a Sora y a los otros ocupados. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Deténlos! ¡Dales duro! ¡Aprayos! ¡Dales duro! ¡Aprayos! ¡Bien! 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 ¡Atráos! ¡Suscríbete! 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 Ya me he perdido. Esto es absolutamente ridículo. Todo tiene que estar listo antes de Navidad. ¿Es usted el señor Santa Claus? Más o menos. Mejor llámame Santa Claus. Por supuesto, señor Santa Claus. Esperaba encontrarle aquí. Verán, es muy importante que vuelva a Ciudad de la Navidad. Tengo miedo de que pase algo horrible si no lo hace. Bueno, los preparativos para el gran día van con retraso. Dile a Jack que le espero en casa. Quería decirme algo sobre la Navidad. Ese es el problema. Por favor, vaya a casa y cierre la puerta. Y si llama Jack, no le abra. Ahí, el Gordinflon de Rojo. ¿Solo tengo que secuestrarlo? Exacto. Enciérralo de inmediato. Luego empieza a destruir Ciudad de la Navidad. Seguro que Sora y esos bobos vendrán corriendo. Y entonces serán míos. Sí. Y mientras tanto, convertiré a Santa Claus en Santa sin corazón. ¿Eso es todo? ¿Quién anda ahí? No, Mai, ¡est Sincronizado con Rojo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He redecorado esto un poco! Espera, creo que le falta algo. ¡Ya lo tengo! Un poco más del toque especial de Ugi. Espero que este viejo Gordinflon tenga ganas de convertirse en un sincorazón. ¡Serás torpe! ¡Sigues aquí! ¿Por qué no te, Ugi, largas por donde has venido? ¡Estás fastidiándome! ¿Acaso has olvidado quién te ha hecho volver, insolente saco de bichos? Lo siento, no me acuerdo de nada. Muy bien, Ingrato. Te arrepentirás del día en que desdeñaste mi ayuda. ¡Asíson! ¡Gracias! 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 ¡Jack Skeleton! ¡Uggie! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tú y yo tenemos una deuda pendiente, Jack! ¡Y lo mismo va por tus amiguitos! Amiguitos. ¿Qué piensas hacerle a Santa Clavos? ¿Quién? ¿Santa Clavos? No sé de qué me estás hablando. ¿Y qué hace aquí este gordinflón de rojo? ¡Lárguese, abuelete! Señor Santa Claus. ¡Malditos! ¡Lárguese, abuelete! ¡Lárguese, abuelete! ¡Suscríbete al canal! 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 a Winnie a los sustos. Jack. Ya está terminado. ¡Maravilloso! Vaya, es perfecto. Gracias, Sally. Jack, ¿de verdad tienes que hacer esto? Pero si soy un Santa Clavos estupendo. Veamos, Jack Skeleton. Has salvado la Navidad y a mí. Y te estoy muy agradecido. Pero prométeme que no vas a causar más problemas. Y en cuanto a ese traje, ni se te ocurra intentar suplantarme. Pienso que le vendría bien un poco de ayuda este año, señor Clavos. Debe de estar agotado con tantos preparativos. Solo digo que si descansase este año, yo podría... Sí, ser Santa Claus puede ser agotador. Pero deja que te diga una cosa, Jack. Ver las caras felices de los niños cuando descubren los regalos hace que todo merezca la pena un año y otro año y otro año. Pero tú, Jack, a ti te encanta hacer que griten y ver cómo tiemblan de miedo. ¿Y si alguien intentase quitarte todo eso? Los dos tenemos trabajos muy importantes. Yo debo cuidar de la Navidad y tú de Halloween. Así que cada uno debe hacer el suyo lo mejor posible. Al fin y al cabo, tú eres la estrella de Halloween, Jack Skeleton, el rey calabaza, el señor de las pesadillas. Aunque estés fascinado con la Navidad, Jack, Halloween es tu verdadera especialidad. ¿No lo ves? Los niños dependen de nuestro trabajo. Halloween y la Navidad nos necesitan a los dos urgentemente. Tienes razón. Soy el maestro del terror. Y si Halloween ha caído en la monotonía, tendré que pensar en nuevas formas de asustar. ¡Jack! ¡Jack! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¡Tenemos que repasar los planes para el próximo Halloween! ¡Y necesito tu aprobación! Es cierto. ¡Buena suerte, Jack Skeleton! En fin, allá va. Bueno, tengo muchos nombres que comprobar y montones de cosas que terminar. ¡Oh! ¡Jack! ¡No es momento para sustos! ¿Qué es esto? Puede que sea demasiado festivo para Halloween. ¡Oh! ¡Iedo! ¡Suscríbete! ¡ ludzie! ¡Ah! ¡Ah! ¡ih childhood! ¡Ah! Será mejor que nos vayamos Antes de irte, Sora Creo que hay un amigo tuyo que, si mal no recuerdo Fue quien te dijo que Santa Claus no existía Ah, sí Sí, me lo dijo No olvides darle recuerdos de mi parte Desde luego, pero... ¿Sabe dónde puedo encontrar a Riku? No, pero no te rindas Recuerda, si crees en Riku, la encontrarás Como me has encontrado a mí Vale No, pero no te rindas ¡Fu-fu-fu-fu! ¿Puede que... con esperar no baste? Eso mismo pensaba yo. Si tienes un sueño, no esperes. Actúa. Es una de las reglas de la vida. ¿Lo captas? ¿Quién eres tú? Axel, resulta que soy un conocido de Sora. ¿Por qué no vamos a verle? ¿Sora? ¿Eh? Tenemos algo en común, Kaidi. Tú y yo echamos de menos a alguien que nos importa. Eh, siento como si ya fuéramos amigos. Pues no te portas como un amigo. Eh, ¿qué es este sitio? ¿Estás bien? ¿Eso perro y tú habéis salido volando de un agujero en la pared. Casi nos da un infarto a todos. Fíjate, mira de la pared. Sí, ya la veo. ¡Sí, ya la veo! ¡Socorro! ¡En el Solar Deportivo! ¡Es Eifer! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¡Parece que hay problemas! ¡Parece que hay problemas! ¡Fuera de luchar! ¡Fuera de luchar! ¡Socorro! ¡Fuera de luchar! ¡Fuera de luchar! ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad, Kairi ha estado aquí? Sí. ¿Y? ¿Ha dicho que te estaba buscando? ¡Dime dónde está! ¡Pues... ¡Qué historia más romántica! Si te quedas, seguro que Sora aparecerá por aquí Sí, dijo que volvería Vale ¿Por qué has tardado tanto, Kairi? Algo me decía que te encontraría aquí Mira, Kairi Tienes mucho valor para saltar a la oscuridad así por las buenas ¡Suéltame! ¡Suéltame! Kairi ¿Crees que ha podido ser Axel? Lo siento ¡Eh! No es culpa tuya ¡Venga, anímate! Tiene gracia que yo diga eso ¡Tengo que ayudar a Kairi! ¡Por los pelos! ¡Suéltame! ¡Sora! ¡Sora! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha abierto una nueva ruta y Kairi y Riku nos esperan en algún punto de ella. Debéis daros prisa. ¿Volveréis? Lo prometo. El rey, Riku... Y ahora he vuelto a perder a Kairi. ¿No estás con esto? Donald tiene razón. Tú eres la llave que lo conecta. Entonces todo es culpa mía. Oiva, yo no quería decir eso. Tú sigue tu instinto y seguro que nos encontramos. Gracias, chicos. ¡Oh, no! ¡Bastión hueco! ¡Estás unido a los...! Es verdad, Chi. ¿Qué estará...? ¡Sora! Hay que averiguar qué sucede inmediatamente. ¡Sora! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde salen todos estos? ¿De dónde salen todos estos? Gracias por ver el video. 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 No estoy segura. ¡Rápido, Sora! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Al ladrón! ¡Atrápalo! ¡Hola, Sora! ¡Alto ahí! Si no controlas a esa bola de pelos... Ponle una correa. ¡Atrápalo! Lo siento. No se puede resistir a una lámpara. Nada de excusas. ¡Atrápalo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.